Y recuerden que tenemos un sorteo activo en el canal Para participar es muy fácil Vayan al link que les dejaré acá abajo en la descripción Los llevará al video en el cual explicamos como va el asunto Y ahí ustedes tienen que ir al link que vean el video Que les expliquen el asunto Van al link que está abajo en la descripción Y participan El sorteo durará aproximadamente un mes De hecho este sorteo terminará el día 14 de septiembre Entonces para que ahí estén participando Por su jersey oficial de Atlético Morelia Y nosotros nos comprometeremos a mandárselos Y también los quiero invitar a que se pasen por el canal De mi amigo Planeta Game TV Es un canal que apenas otra vez va iniciando Al principio subía un tipo de contenido Ahorita otra vez en un cambio estructural y demás Van subiendo nuevo contenido Y acaban de subir un video bastante bastante bueno De hecho es su primer video se podría decir Comentado y demás Y este video es uno de los mejores que tienen De hecho es un muy muy buen video Es un juego retro Van a jugar juegos retro Entonces los invito a que se pasen por este canal Es muy bueno el canal Y bueno pues hay que apoyarnos Es un rojo y amarillo más Y hay que apoyarlo mucho Pásense por su canal El último video es uno de los mejores Es un muy buen video De hecho les puedo decir Es un juego muy retro Que les va a gustar bastante Así que pásense por su canal Y bien sean bienvenidos a Pasión Roja Amarilla A.M Y bien en esta ocasión Traemos ya toda la información Casi que oficial De todo lo que fueron La presentación de los jerseys oficiales Y parte del plantel Desafortunadamente Y por temas del COVID No pudo estar todo el plantel de Atlético Morelia Sin embargo Si estuvieron la mayoría del plantel Y más aparte bueno Estuvo el subsecretario Carlos Herrera Tello Y estuvo José Luis Higuera Y algunos otros empresarios Que forman parte Del proyecto Atlético Morelia Esta conferencia de prensa Se llevó a cabo Hasta las 7 y cuarto de la noche A pesar de que ellos habían dicho Que la conferencia Iba a ser a las Si no me equivoco A las 8 de la noche No a las 6 6 este 30 de la tarde Pues bueno terminó siendo Hasta las 7 de la noche Cuando se presentó Toda la escudería Y todo lo oficial Algo que a los aficionados Les gustó mucho Y que creo yo Que fue lo mejor Y la mejor integración Que tuvo ayer Esta presentación Fue el invitado De honor El Semillas De hecho El Semillas fue Representando a toda la afición Que también hubo Algunos otros aficionados Que fueron invitados Algunos aficionados Muy fieles Al Atlético Morelia Si no me equivoco También por ahí Anduvo la banda De la locura 81 Anduvo mucha mucha gente Que se ha involucrado Mucho con Morelia Y mucha gente histórica En el estadio Morelos Y el Semillas Fue el embajador principal En primera fila El gran gesto Que tuvo el club Atlético Morelia Hacia el Semillas Fue algo único Y de hecho José Luis Higuera Se recuerdan Que en algunas entrevistas Había dicho Que él no lo conocía Pues era porque Él apenas iba llegando A Morelia Pero ya lo conoce Y el gran gesto Que tuvo él Y que lo invitó Y que le preguntaron Todas las exigencias Que tiene el club Y todo Hizo que hasta El Semillas Llorara De verdad El Semillas lloró Ahora Se presentó también Al plantel No se presentaron Todos los jugadores Se presentaron De mediante Forma de imágenes Al 100% Del plantel Otra cosa Que se tuvo Y que desafortunadamente No se No se dio Así al 100% Fue Que estuviera Ahí todo El plantel De hecho Solo estuvieron Algunos pocos Del plantel Y entre ellos Fue Emanuel Loeschbord Fue Ledesma Y este Arana El portero De Atlético Morelia Que se perfila Ser el portero Titular Pues bueno Ahí estuvo Y Loeschbord Es el capitán Del Atlético Morelia Oficial Él es el capitán Del nuevo Atlético Morelia Y siento yo Que es la mejor decisión Que pudieron haber tomado Ya que Loeschbord En sus años Con Monarcas Morelia Si llegó a tener Un cierto liderazgo Y además Tiene ese Va a tener ese liderazgo Que a lo mejor En esos tiempos No lo tenía muy desarrollado Pero ahorita Ya lo desarrolló Se ha comprometido Y demás cosas Y más aparte Él enfatiza Más con la afición Michoacana Debido a su paso Por Monarcas Morelia Entonces es por eso Que Manuel Loeschbord Va a ser el nuevo capitán De Atlético Morelia Estamos a la espera De que se haga oficial El último fichaje De Atlético Morelia Supongo que este fichaje Se va a hacer previo Al partido De contra Este Lo que vendría a ser Este Este partido Que va a venir A ser contra El El Tepatitlán FC Estamos a la espera De que se haga oficial Y de ver Que jugador es O sea Muchos medios Hablan de que puede ser Un jugador bomba Yo lo dejaría En un No sabemos Porque Un jugador bomba Dudo que lo sea Pero tampoco creo Que vaya a ser Un jugador Así bastante bajito Entonces va a ser Un jugador Tal vez un jugador Medianón Un jugador Que pueda venirle A dar algo Importante Al Atlético Morelia Bien Se la pasaron Hablando de Puras cosas De como va a estar Conformado el plantel Por ejemplo Carlos Herrera Tello Hablo un poquito De como fue La despedida De Monarcas Morelia De este tema Y de De como Monarcas Ya tenía planeado Irse Y demás Ya sabemos Todo el tema De que ya quedó En el pasado Con Monarcas Morelia La anterior Franquicia Y como él Se interesó En traer Una nueva Franquicia Después pasó Al estrado Un empresario A hablar De lo mismo De como Al anterior Monarcas Morelia Se fue Dejó Un gran hueco De hecho Carlos Herrera Tello Le preocupaba Que cuando se fue Monarcas Porque ya no iba a impulsar Al deporte Michoacano Y bueno También sabemos Que la gran Pérdida económica Que deja Monarcas Morelia Es muy grande Muy significativa Pero le preocupaba Porque no iba a tener El desarrollo Económico Y si no tenían El desarrollo Económico Y más aparte El desarrollo Este Del deporte Muchos jóvenes Iban a caer En adicciones Y ya sabemos Este tipo De temas Entonces Por eso El buscaba Que Morelia Tuviese un nuevo equipo Y llegó Este empresario El que pasó a hablar De hecho No recuerdo bien Su nombre Se los estaré dejando De todas maneras En una imagen Y este empresario Lo que dijo Fue muy claro Que palabras Fueron las que dijo Muy bien Vamos con las palabras Que dijo este empresario Y es que dice Que el En cuanto Fue monarcas O sea El intentaba Que monarcas Se mantuviese Y demás Que le gustaba Y que veía Como monarcas Era un equipo Que siempre tuvo Un 70% Como mínimo De afición En su estadio Es un equipo Que llenaba estadios Un equipo Muy muy Este relevante Incluso habló Del tema De que Llena más estadios Que cruza azul Que es una gran institución Y demás cosas Entonces Fueron hablando De ese tipo de temas Y llegó al punto Que dijo Bueno pues entonces Como se fue monarcas Pues yo fui De los primeros En alzar la mano Para traer un nuevo equipo Aquí a A Morelia Y a Michoacán Y entonces Este Nos deja ver Que él fue de los primeros Y ya después Hicieron las saliencias Con José Luis Higuera Y ya después Fue todo lo que pasó Que se vino Sacatepec Se cambió a Atlético A Morelia Y ya Todo lo que está Ya después pasó José Luis Higuera Hablar Y pues bueno Habló de temas Que ya nosotros Ya teníamos Nuestro conocimiento Habló con el Semillas Y le pidió Al Semillas Que él dijera Todas las exigencias De la afición Y pues Él las dijo También Pasaron ahí A esto A lo que vendría A ser Víctor Arana Presidente del club Que se comprometió A que en cuanto Se desloque El ascenso Tienen que tener Un proyecto Ya bien sentado Un proyecto Que esté ya listo Y que más aparte Tengan jugadores Y plantel Y que ya esté Prácticamente Que todo terminado Para que Atlético Morelia Pueda llegar A primera división Fácilmente Entonces Esto es algo Que nos deja entrever Que pues sí Hay compromiso También pasó Ricardo Baliño A hablar un poco Del tema Dijo que tiene Muy buenos jugadores Jugadores con los que Tal vez ya haya trabajado Y que el plantel Está muy bien estructurado Y que él siente Que con ese plantel Van a poder hacer Maravillas en la cancha Y posiblemente Van a poder Ser de los equipos Punteros En la liga de expansión MX Entonces Pues prácticamente El compromiso Es quedar Entre los primeros Cuatro lugares Y por qué no Ser campeones Ser campeones De esta nueva Liga de expansión MX Bien Dicho todo esto Atlético Morelia Bueno ya después Presentaron Los uniformes oficiales Los cuales Creo yo que quedaron Bastante mejor De lo que ya Sabíamos De lo que nos habían Mostrado En esas supuestas Filtraciones De hecho A esas supuestas Filtraciones Le faltaban Todos los patrocinadores Que trae ahorita Y creo que sí La verdad es que sí Se ven bastante Bonitas Bastante elegantes Las camisetas Del Atlético Morelia Son unas camisetas Bastante Bastante Bonitas Me gustaron La de portero Si no me gustó Tanto La de portero Es una camiseta Toda verde Así Medio feita De hecho Esta camiseta Es este Se la puso Arana Que es nuestro portero La araña Arana Fue el que se puso La camiseta Y La verdad es que Si se ve medio No No me termina De convencer La de portero Pero el jersey De local De local Y el jersey De visitante Eso sí Me gustaron Bastante El de visitante Si se dijo Y de hecho Ya ven que yo Les había sacado Algunas fotos Y demás De filtraciones Pues sí Es la franja Dividida en dos Tanto en rojo Y amarillo Totalmente en blanco Y los patrocinadores Lo supieron acomodar De una manera Que sí Se hacen ver bien De hecho Tiene prácticamente Creo que todos Los patrocinadores Que Nos han Nos han Este Prometido Entonces sí Tiene Creo yo Todos los patrocinadores Creo que no falta ninguno Si al caso Falta uno Pues le estarán poniendo En el estadio Morelos Entonces pues sí Ya está prácticamente Que conformado Todo lo que tiene que ver Respecto a Atlético Morelia De hecho El estadio Morelos También ya está Este Al cien por ciento Todo de Atlético Morelia Atlético Morelia Ya tiene prácticamente Su estadio listo Ya está Prácticamente Terminado Lo que De quitar logos En la zona De Este En la zona Lo que es la zona De Este De De administración Ya también Ya está la zona De sala de prensa Y los vestidores Creo que ya también Ya están todos Prácticamente listos Ya tienen todo Lo que viene a ser De Atlético Morelia También ya tienen Este Algunas letras Ya está Prácticamente Que Al 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 ochenta por ciento Del estadio Morelos Falta remover Tal vez algunos logos Este El que el pasto Ya está al cien también Pero poco a poquito Este estadio Va a ir quedando Al cien por ciento Falta quitar Algunas cabeceras Hacer O sea El estadio sigue En remodelación No sabemos Cuando termina La remodelación Pero supongo Que ya no tardarán Mucho en terminarla Para que el estadio Este Al cien Por ciento De verdad Atlético Morelia Ha sorprendido Demasiado Estos días Y bueno Pues Para los que se pregunten El precio oficial Del jersey De Atlético Morelia Bueno por ahí Algunos nos compartieron Una imagen De este La página de Keuca Antes de que se presentara El jersey De todas maneras Este Ya estamos aquí Ya creo que ya está La página de Keuca MX Y es para Dama y caballero De setecientos cincuenta Pesos mexicanos Eso es para Este La dama y caballero Y es este En tallas grandes No O sea Setecientos cincuenta pesos Más Como cien pesos De envío Bueno cincuenta pesos De envío Que al final Va a terminar saliendo Como en unos Ochocientos pesos Mexicanos La camiseta De Atlético Morelia Ese es el precio Oficial De esta camiseta La verdad es que Están bastante económicas Pero ojo Porque para las de niño Están un poquito Más accesibles El precio oficial De la camiseta De niño Es de seiscientos Noventa y nueve Pesos prácticamente Setecientos pesos Mexicanos Que ya Con el envío Saldrían en Setecientos cincuenta Pesos mexicanos Unas camisetas Bastante Bastante Económicas La verdad es que Me ha gustado mucho Ese tema De que estén Bastante económicas Las camisetas Esto va a ser Tanto para la camiseta De local Como la de visitante Entonces Ya está revelado El precio Ya está revelada La camiseta La verdad es que Son diseños Que si se ven Bastante bien Bastante Yo pensé que Queuca La había cagado Un poquito Con los patrocinadores Pero no La hizo un Perfecto Y muy buen Trabajo Bien Y pasemos A otras noticias De otros clubes Ya saben que Nosotros no solo Le damos Importancia A Atlético Morelia Y es que Bien El Real San José FC Este equipo Este Que va a jugar En la primera división En la liga del balompié Mexicano Bueno Este Ya tiene director técnico Y de hecho Hay noticias muy importantes Con respecto Al Real San José Su director técnico Es un campeón Del mundo sub 17 Jugó en los juegos Centroamericanos Y preolímpico 2015 Fue campeón Fue subcampeón Sub 17 Y Subcampeón Panamericano Es Raúl Gutiérrez El Potro Es el director técnico Oficial Del Real San José FC Que jugará En la primera división De la liga del balompié Mexicano Equipo michoacano Que representa El estado En esta nueva liga Y es que Este Real San José Ya ganó Su primer partido De pretemporada De hecho Te voy a dar La formación titular Que usaron Usaron A César Acuña Alexis Quinto Antonio Chavarría Marcelo A la torre Jacinto Martínez Gerardo Luévano David Lira Wilber Echeverría Enrique Sánchez Benji Town Y Omar Rancheros Esta es la alineación Del Real San José Que envió el Real San José Y de hecho Su partido De pretemporada Lo ganaron Ante Venados De Amec Si no me equivoco Y ganaron Cuatro goles Por tres Entonces Prácticamente El Real San José Ya está en este Tema De ir Mejorando Y en otras cosas Más importantes También Es de que parece Que en multimedia Podría llegar A transmitirlos Aún no se sabe Quién va a transmitir A este equipo Pero Real San José Es de los equipos Que ya andan ahí Dándole fuerte Dándole duro Otras noticias Menos Bueno que ya Tal vez se la vieron En algunos otros medios Por eso es que esta noticia La dejé hasta el final Del video Porque esta noticia Tal vez ya la llegaron A ver en otros medios Y es de una copa Que el Morelia Atlético Morelia Ganó en el año 2000 Esta imagen Viene procedente Y gracias a la banda Del Atlético Morelia En esta imagen Podemos ver Que es una copa Que es un subcampeonato Que ganó Atlético Morelia De hecho La ganó En 1887 Y bueno Está en muy malas condiciones Esto debido a que La administración pasada No cuidaba estas copas Entonces Bueno dicen que la encontraron Por ahí arrumbada No saben ni siquiera En donde la encontraron Nada de esto Entonces Es un poquito lioso Este tema Pero yo creo que Hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Y recuerden que vivan Su pasión Roja y amarilla Y nos vemos Después Hasta la siguiente Hoy es día de fiesta Juega nuestro equipo Estamos de fiesta Pues juega el Morelia Y sé que es un campeón Vamos todos juntos A formar la porra